A todos nos encanta un buen secreto, y afortunadamente resulta que los objetos que usamos todos los días están absolutamente llenos de ellos. Desde el mayor secreto de la Coca-Cola hasta cómo funcionan realmente las baterías. Únete a mí para sumergirte una vez más en algunos de los secretos más sorprendentes escondidos en las cosas cotidianas. Latas de Coca-Cola Si pensabas que el secreto mejor guardado de la Coca-Cola era su receta secreta, espera hasta ver qué más se esconden delante de tus narices. Resulta que hay mucho más en una lata de Coca-Cola de lo que parece. Todo un tubo interno secreto de plástico más. En el video que acabas de ver, la verdad interna de una lata de aluminio fue revelada por una notable reacción química. Cuando se sumerge en una solución alcalina altamente corrosiva que contiene hidróxido de sodio, como un desatascador de drenaje, una lata pasa por un proceso químico conocido como hidrólisis. Esta reacción hace que el aluminio de la lata se disuelva, revelando un sorprendente secreto escondido en su interior. Un revestimiento de plástico que se resiste a disolverse. ¿Pero cuál es su función? Además del agua carbonatada y mucha azúcar, los refrescos contienen ácido. La Coca-Cola es una de las bebidas más ácidas de nuestros refrigeradores, sobre todo por su contenido en ácido fosfórico y cítrico. Estos ácidos son de naturaleza corrosiva y le dan a la Coca-Cola una lectura de pH de alrededor de 2.5, que no es mucho más alta que el ácido de la batería. Si bien todos sabemos que los refrescos como la Coca-Cola pueden corroer nuestros dientes, ¡Gracias mamá! ¿Sabías también que al igual que los alcalinos que vimos antes, la acidez de las gaseosas es lo suficientemente fuerte como para corroer el metal? Y como la Coca-Cola se vende en latas de aluminio, ahí es donde entra en juego nuestro pequeño tubo de plástico. Fabricada a partir de polímero o epoxi, esta capa de resina se instala en el proceso de fabricación como una barrera protectora entre la soda ácida y las paredes de aluminio de la lata. Esto no solo evita que el líquido corroa el metal, sino que también protege el sabor de la gaseosa para que no se vea afectado por el metal disuelto. Si bien probablemente nunca hayas visto una lata de gaseosa de esta forma, los fabricantes de bebidas enlatadas han estado recubriendo el interior de sus latas con esta capa de plástico durante más de 50 años. Pero si los fabricantes tienen que tomarse la molestia de recubrir cada lata con esta capa protectora, ¿por qué no eliminar por completo las latas y utilizar exclusivamente botellas de vidrio o plástico? Bueno, el aluminio no solo es el metal más abundante en la Tierra, sino que las latas de aluminio también tienen una tasa de reciclaje mucho mayor en comparación con las botellas de plástico e incluso de vidrio. Entonces, la próxima vez que abras una, no solo te espera unas burbujas refrescantes, sino también una verdadera muestra del ingenioso diseño cotidiano. Cepillando la verdad Después de recordarnos lo que una lata de Coca-Cola puede ocasionar a nuestros blancos dientes, diría que es hora de un buen cepillo. Si bien manipulamos nuestros cepillos de dientes al menos dos veces al día, eso espero, te sorprenderá lo poco que sabes sobre lo que te llevas a la boca. Probablemente hayas notado que la mayoría de los cabezales de cepillos de dientes tienen una variedad de cerdas de diferentes colores. Si bien es posible que hayas asumido que se trata solo de un toque extra de estética, estas cerdas esconden un secreto de diseño muy deliberado a plena vista. Estas cerdas de colores, a menudo de color azul, se conocen como indicadores del cepillo de dientes y nos indican cuándo es el momento de cambiar de cepillo. En promedio, la mayoría de los estadounidenses cambian su cepillo de dientes solo dos veces al año, pero según la Asociación Dental Estadounidense, deberíamos cambiar los cepillos al menos cuatro veces al año para tener una buena salud bucal. Los indicadores del cepillo de dientes están diseñados para desvanecerse de color a medida que se cepilla, y una vez que la mayor parte del color ha desaparecido, las cerdas se han desgastado más allá de su máxima efectividad. Así que, amigo mío, ahí es cuando sabes que es hora de cambiar de cepillo. Secretos de los cereales A menudo nos dicen que el desayuno es la comida más importante del día, pero resulta que también hay algunos secretos de desayuno realmente sorprendentes que se sirven frente a nosotros todas las mañanas. Casi tres cuartas partes de los hogares estadounidenses disfrutan de un plato de cereal para comenzar el día. Pero lo que la mayoría de esos hogares no saben es que hay un secreto magnético escondido en cada bocado. Mira esto. Si pensabas que las minicajas de cereal que también sirven como tazones o que las cápsulas de café medio vacías eran los secretos mejor guardados del desayuno, saber que el cereal es magnético probablemente te dejó alucinando tanto como a mí. Muchos cereales están fortificados con una variedad de vitaminas y minerales como una forma de ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades nutricionales diarias. Uno de los extras más comunes que se encuentran en el cereal diario es el hierro. A diferencia del hierro que se encuentra naturalmente en otros alimentos como la carne de res y las espinacas, el hierro del cereal se agrega como un polvo fino durante la producción que se parece mucho a las dimaduras de hierro. El hierro es ferromagnético, que es el tipo de magnetismo más fuerte que existe, así que un imán puede atraer incluso una pequeña cantidad. Así es como se mueve este copo de cereal. El hierro de su interior sigue al imán. Pero antes de que renuncies a los cereales para siempre por miedo a romperte los dientes con trozos de metal, las cosas no son tan repelentes como parecen. Incluso si una porción de cereal contuviera la dosis completa de hierro diaria recomendada, que es de 8 miligramos para los hombres y 18 para mujeres, ambos tienen incluso menos masa que un solo grano de arroz. Así que realmente no existe ningún peligro al masticarlos, al menos de hierro. Todo el azúcar es otra historia para otro momento. Pero ¿quién hubiera imaginado que desayunar podría ser tan... metálico? Bateria-ception No sé ustedes, pero durante la mayor parte de mi infancia, asumí que las baterías que usamos todos los días están llenas de energía líquida que alimentan nuestros dispositivos. Sin embargo, la mayoría de las baterías del tipo que utilizan la mayoría de los artículos domésticos son en realidad baterías de celda seca y no contienen líquido. En cambio, están formados por células electroquímicas que convierten la energía química almacenada en cargas eléctricas. Por lo general, estas células son solo capaces de producir alrededor de 1.5 voltios de electricidad cada una. Pero si se suman, pueden lograr mucho más. La batería A23 de 12 voltios, por ejemplo, suele contener 8 celdas de 1.5 voltios escondidas dentro del envoltorio más grande de la batería. Y la idea de la batería no termina ahí. Algunas baterías aún más grandes, como esta batería de 6 voltios de duración extra larga, esconden sus celdas internas dentro de otras baterías. Otro lugar poco probable donde encontrarás casos de baterías en baterías es en la batería de un auto Tesla, que contiene alrededor de 375 voltios proporcionados por cientos de celdas individuales. Mientras que los androides pueden soñar con ovejas eléctricas, resulta que los fabricantes de baterías sueñan con cuántas baterías diferentes pueden caber dentro de baterías más grandes. Efecto placebo Imagínate esto. Caminas hasta un paso de peatones, presionas el botón y esperas lo que parece una eternidad hasta que ese pequeño hombre caminante se muestra. Cruzas la calle y por una fracción de segundo te preguntas, ¿ese botón realmente hizo algo? Bueno, no estás solo, y en realidad el mundo está lleno de botones que te han estado mintiendo por completo. De los mil botones de paso de peatones en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se estima que solo unos 100 de ellos realmente cumplen con alguna función real para detener activamente el tráfico. Los 900 restantes son ejemplos de lo que se conoce como botón placebo. Un botón que se puede presionar, pero no tiene efecto alguno. ¿Pero cuál es el punto de esto? Inventados en 1964, los botones para cruce de peatones se introdujeron por primera vez en una época en la que el tráfico urbano era mucho más ligero que los atascos que vemos hoy. En ese momento, los semáforos permanecerían en verde hasta que un peatón presionara el botón. A medida que la ciudad se volvió más dependiente de los autos para el transporte y el tráfico peatonal aumentó, el botón de paso de peatones comenzó a causar más problemas de los que solucionaba y detenía constantemente el tráfico. Para resolver este problema, los urbanistas han ido desconectando gradualmente los botones de toda la ciudad y reemplazándolos con señales de tráfico temporizadas. Esto también ha sucedido desde entonces en otras ciudades del mundo. Entonces, ¿por qué tener los botones ahí si no hacen nada? Si bien no existe una respuesta oficial a esta pregunta, algunos teorizan que los botones de placebo se colocan entre nosotros como trucos psicológicos que nos dan una ilusión de control. De todos modos, es bastante frustrante, especialmente teniendo en cuenta que los cruces menos transitados, especialmente aquellos en ciudades más pequeñas, todavía funcionan como se esperaba, lo que hace que sea bastante difícil saber cuándo te están engañando con un botón que no funciona. Y al igual que los que se encuentran en los cruces de peatones, también se sospecha que los botones de los ascensores que se presionan para cerrar emplean la táctica del botón placebo. Resulta que los botones de presionar para cerrar las puertas en la mayoría de los ascensores han estado obsoletos durante décadas, aunque la razón detrás de esto es bastante alentadora. Cuando se aprobó la ley de estadounidenses con discapacidades en 1990, significó que los fabricantes de ascensores tuvieron que eliminar la función de muchos botones de cerrar las puertas. Esto fue para evitar que las personas entraran y cerraran la puerta antes de que una persona discapacitada tuviera tiempo de entrar. Sin embargo, si bien la mayoría de estos botones de ascensores no funcionan de forma predeterminada para el público, muchos edificios tienen llaves o códigos que pueden hacer que los botones funcionen en caso de emergencia. Si bien los botones de placebo están diseñados para ser inútiles, puedo pensar en tres botones que son completamente opuestos a los que deberías presionar ahora mismo. Si estás disfrutando de mi contenido, ¿por qué no te diriges hacia abajo y presionas el botón de me gusta, te suscribes y tocas la campana para activar tu despegue hacia un mundo de hechos e historias increíbles que seguramente te sorprenderán? ¿Todo listo? ¡Excelente! ¡Sigamos con más! Rojo clasificado Incluso con el auge del streaming y el entretenimiento en casa, nada se compara con una visita al antiguo cine. Las fuentes de gaseosas, las palomitas de maíz bañadas en mantequilla y ¿quién puede olvidar el icónico asiento del cine? Ahora bien, habrás notado que más o menos todas las salas de cine clásicas optan por asientos rojos. Esta tradición se remonta en parte a una tendencia establecida por los teatros de ópera italianos del siglo XVIII, que se adornaban con asientos rojos de aspecto majestuoso para atraer a la cliente en la adinerada. Sin embargo, la elección del color en las salas de cine actuales también es una decisión de diseño muy deliberada que se selecciona especialmente para engañar a la vista. Nuestros ojos tienen dos tipos diferentes de células que trabajan juntas para ayudarnos a detectar la presencia de luz y color. Los bastones son más sensibles a los cambios de luz, forma y movimiento, pero no son buenos para la visión del color. Mientras tanto, los conos son más sensibles al color pero funcionan con luz brillante, razón por la cual el color es más difícil de ver en la oscuridad. Los diferentes colores tienen diferentes longitudes de onda, lo que afecta nuestra capacidad para verlos con poca luz. Cuanto más corta sea la longitud de onda de un color, más fácil será para nuestros conos detectarlo en condiciones de oscuridad. La luz roja tiene una longitud de onda más larga que cualquier otro color del espectro, así que es el primer color que perdemos la capacidad de identificar en la oscuridad, incluso cuando otros colores todavía son visibles. Esto se conoce como efecto Purkinje, que está en pleno efecto cuando las luces se apagan al comienzo de una película. A medida que los asientos, las paredes y las cortinas rojas se desvanecen rápidamente en la oscuridad, nuestros ojos pueden centrar toda su atención en la pantalla. Y todavía no hemos terminado de ver el rojo. No hay duda de que la imagen de un granero rojo en un campo pintoresco es tan estadounidense como el 4 de julio y el pastel de manzana. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué este tono icónico es la primera opción de los agricultores? Algunos creen que los granjeros pintaban los graneros en un tono oxidado para que pareciera que estaban hechos de ladrillos, un material más caro que hacía que los granjeros parecieran más ricos. Otra creencia popular es que los granjeros pintan los graneros de rojo para ayudar a sus vacas a encontrar el camino a casa. Lo que parece inteligente hasta que descubres que las vacas son daltónicas en todos los colores excepto en el amarillo y el azul. Ahora bien, podríamos hablar de todas estas teorías hasta que las vacas regresen o no a casa, pero la realidad es mucho más clara. Los primeros agricultores que se establecieron en Nueva Inglaterra no tenían dinero extra para pintar, pero aún así necesitaban una forma de proteger sus graneros sin pintar de los elementos. El resultado fue una mezcla de color oxidado de leche desnatada, cal, aceite de linaza y óxido de hierro rojo del suelo de Nueva Inglaterra, que se ha descubierto que limita la erosión de las superficies de madera. Eso sí que es un comienzo humilde. Hasta el día de hoy, los agricultores todavía pintan sus graneros de rojo en homenaje al ingenio de sus antepasados, aunque utilizando el toque de genialidad completamente moderno que es Home Depot. Etiquetas selladoras de pan Sin duda, el elemento del menú de almuerzo más emblemático de todos los tiempos, el humilde sándwich no sería nada sin dos rebanadas de buen pan. Los estadounidenses comen más de 300 millones de sándwiches cada día, es decir, una porción entre persona y sándwich de alrededor de una a una. Esa cantidad de sándwiches requiere una gran cantidad de pan, así que no sorprende que una barra de pan sea un alimento básico para casi la lista de compras de todos. Probablemente hayas notado las coloridas etiquetas que sellan las bolsas de pan, pero ¿te diste cuenta de que estas etiquetas guardan el secreto del sándwich de tus sueños? Si bien los diferentes colores están ahí principalmente para ayudar a los empleados a saber cuándo cambiar el pan en los estantes, conocer este código de colores también puede ayudarte a comprar de manera más inteligente. Cada etiqueta de color corresponde a un día diferente de la semana y cada barra está etiquetada con un color correspondiente al día en que se horneó el pan. Si bien no existe un código universal para lo que simboliza cada color, generalmente el horario que usan la mayoría de las tiendas comestibles es algo así. Los panes horneados y empaquetados el lunes están etiquetados en azul, los panes del martes con verde, el pan del jueves tiene una etiqueta roja, el viernes con blanca y el sábado una etiqueta amarilla. Si te preguntas por qué no hay etiquetas de colores para los miércoles y domingos es porque estos son los días en que la mayoría de las panaderías toman un día libre en la producción. Ahora que conoces el secreto de esta etiqueta, puedes usar tus poderes por el bien de todos tus sándwiches eligiendo el pan más fresco cada vez que compres. ¡Disfruta tu sándwich! Reductores de velocidad Si bien muchos conductores los consideran bastante molestos, no se puede negar que los reductores de velocidad son una parte esencial de la seguridad vial. Diseñados para reducir la velocidad de los conductores en áreas donde hay muchos peatones generalmente reducen la velocidad de los conductores a entre 3 y 16 kilómetros por hora. Si bien la seguridad de conductores y peatones es la prioridad, algunos expertos creen que pueden no ser tan seguros para nuestro planeta. Según el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido, debido a que los reductores de velocidad hacen que los conductores aceleren y desaceleren con frecuencia, aumentan las emisiones de los autos y puede estar contribuyendo inadvertidamente al ruido del tráfico y la contaminación del aire. Como solución, los urbanistas de Londres e Inglaterra han puesto a prueba los reductores falsos. ¿Cómo puede ser falso un obstáculo? te preguntarás. Bueno, si miras estas protuberancias de lado, verás que en realidad son completamente planas y no son más que una ilusión óptica. Desde el punto de vista del asiento del conductor, los falsos reductores están pintados de tal manera que parecen elevados como reductores de velocidad normales, cuando en realidad no lo son. Los expertos afirman que la ilusión óptica podría reducir las emisiones hasta en un 20% gracias a la experiencia de conducción más suave que facilitan los falsos reductores, ya que los conductores no tienen que acelerar tanto después para contrarrestar la pendiente de desaceleración de uno real. Quiero decir, es una forma bastante inteligente de lograr que la gente conduzca de forma segura y respetuosa con el medio ambiente. ¿Pero alguien más siente que es un poco engañoso? Ni siquiera se puede confiar en las carreteras hoy en día. Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Símbolos poderosos Si bien todos sabemos que necesitamos alimentos y agua para alimentar nuestros cuerpos, hay otra fuente de energía que se ha vuelto igualmente esencial en nuestra vida diaria, el codiciado USB. Los dispositivos electrónicos totalmente alimentados han llegado a dominar nuestra vida diaria y probablemente encienda su teléfono y otros dispositivos para cargarlos varias veces al día sin pensarlo dos veces. Si bien todos sabemos que este símbolo se refiere a los USB, es posible que no sepas que este pequeño pero poderoso emblema de poder tiene una historia bastante misteriosa. Abreviatura de Universal Serial Bus a lo largo de los años, se han puesto muchas teorías intrigantes sobre lo que significa el símbolo USB. La teoría más popular era que el símbolo es una representación del tridente de Neptuno, conocido como Drezac. Si bien el Drezac simboliza el poder del mar, quienes proponen esta teoría sugieren que el tridente de tres puntas del USB podría simbolizar el poder de la tecnología y la adaptabilidad. Si bien es divertido teorizar, el misterio del símbolo USB puede tener una solución más oficial. En 2020, el usuario de Quora, Jim Dosey, afirmó que él era el diseñador detrás del elusivo símbolo USB y que el verdadero significado detrás de él estaba muy lejos de las teorías sugeridas. Jim afirma que se le ocurrió el símbolo mientras trabajaba como ilustrador técnico en Digital Equipment Corporation en la década de 1980 y que luego fue asignado al USB, que se inventó en la década de 1990. A diferencia de cualquier vínculo fantástico con la mitología, Jim afirma que el diseño en forma de tridente en realidad pretende representar la conectividad. El círculo más grande en la base del símbolo representa una computadora, mientras que el círculo, triángulo y cuadrado más pequeños conectados a él representan las múltiples salidas diferentes para las que podría usarse un dispositivo como USB. Entonces, cuando surgió la tecnología USB, el símbolo genérico que a Jim se le había encargado diseñar resultó perfecto para ello. Por supuesto, estas son simplemente las afirmaciones de un hombre en línea, así que podrían ser inventadas, pero ciertamente parecen creíbles. Y no es solo el USB, hay una gran cantidad de símbolos tecnológicos cuyo verdadero significado se nos escapa todos los días. Tomemos como ejemplo el símbolo de encendido. Se cree que el círculo simple roto por una pequeña línea se deriva del sistema binario, donde el número 1 representa energía y el 0 indica energía apagada. Pero bueno, no presiones el botón todavía, tenemos secretos aún más sorprendentes por descubrir. Heinz Una de las marcas más reconocidas que existen. No hay duda de que Heinz es el rey indiscutible de los condimentos. Cuando vas a un restaurante que sirve Heinz, sabes que eso significa que se preocupan por la calidad. ¿O no? Como marca familiar establecida, Heinz cuesta más que muchas salsas utilizadas en la industria de la cocina. Pero algunos restaurantes han estado utilizando este hecho para engañar a sus clientes. Sorprendentemente, el 20% de los restaurantes encuestados por Heinz admiten rellenar las botellas de salsas Heinz con alternativas más baratas para ahorrar dinero. Y Heinz no está contento. En respuesta a esta epidemia de salsas falsificadas, Heinz ha ideado una solución. Y todo está en la etiqueta. En algunas de las botellas distribuidas a los restaurantes, Heinz ha transformado su icónica etiqueta en una herramienta de control para ayudar a los consumidores a comprobar si la salsa que le sirven es verdaderamente Heinz. La nueva etiqueta incluye un contorno rojo que combina perfectamente con el color de la salsa Heinz. En una botella auténtica de salsa Heinz, este borde es casi invisible. Pero si hay salsa falsa en su interior, se destaca como una advertencia a todo volumen de que eres víctima de un fraude con la salsa. Es todo un castigo para esas personas descaradas. Casos resueltos Si bien es obvio que una maleta necesita una cremallera, es posible que hayas notado que la mayoría de las maletas tienen no solo una, sino dos pequeñas lengüetas en las cremalleras. Por cierto, esos pequeños e ingeniosos controles deslizantes se conocen en la industria como cierres, así que ahí tienes un dato gratuito y candente desde el inicio. Ahora, todos estamos familiarizados con la ansiedad que conlleva viajar con una maleta sobrecargada. Y si bien puede parecer que la maleta abultada está trabajando en tu contra, tus dos cremalleras te apoyan secretamente para que tengas éxito. Si bien una maleta sobrecargada podría separar un solo cierre con cremallera, un segundo cierre de cremallera actúa como un mecanismo de seguridad si el primero falla, lo que te permitirá cerrar la maleta. No solo eso, sino que tener dos cierres de cremallera te permite llegar a solo un pequeño rincón de tu maleta sin tener que abrirla por completo. Dos cremalleras también te permiten cerrar tu maleta con candado para mayor seguridad incluso sin un sistema de bloqueo incorporado. Otra característica de diseño de protección menos conocida en algunas maletas son estas pestañas de plástico que ayudan a proteger la maleta del viaje lleno de bultos que ocurre detrás de escena en los aeropuertos, ofreciendo un poco de absorción de impacto en caso de que tu maleta se encuentre con un manipulador de equipaje descontento. Porque Dios sabe, los manipuladores de equipaje descuidados ciertamente. ¡Rayos Bobby! Mi preciada colección de huevos de vidrio y muñecas de porcelana estaban allí. Punto decisivo Seas jugador de tenis o no, todo el mundo está familiarizado con la icónica raqueta de tenis, pero apuesto a que no te diste cuenta de cuánto se ha pensado en su diseño. Este espacio abierto justo debajo del marco de la raqueta se llama garganta, y aunque probablemente hayas visto a los jugadores usar esta área para sostener bolas de repuesto, en realidad no es por eso que está allí. También conocida como simplemente el triángulo, la garganta es una parte integral de la capacidad aerodinámica de una raqueta de tenis. El espacio abierto permite que el aire pase directamente a través de la raqueta, creando mucha menos resistencia al balancear. Es algo que no se encuentra en los equipos de tenis antiguos y en comparación hace que las viejas raquetas de madera parezcan bastante incómodas. Para un segundo vistazo a los datos del tenis, si bien todo el mundo sabe que las marcas en la cancha juegan un papel integral en cada partido de tenis, es posible que no te des cuenta de que la posición de la cancha en sí puede ser aún más importante. Si bien nunca lo notarías desde el suelo, si miras desde el cielo, encontrarás que la mayoría de las canchas de tenis como estas de Wimbledon misteriosamente miran exactamente en la misma dirección. ¿Pero cuál es la razón de esta orientación alineada? Dado que el tenis se juega principalmente al aire libre, la posición del sol puede desempeñar un papel importante en la equidad de un juego. Si el sol sale o se pone justo detrás de un jugador, realmente podría afectar la visión y el desempeño de su oponente. Dado que el sol se mueve de este a oeste durante el día, muchas canchas de tenis están construidas específicamente para tener una orientación norte-sur para evitar el sol tanto como sea posible. De esta forma, el sol siempre estará situado al costado de la cancha. Cualquier deslumbramiento afectará a ambos jugadores por igual. Desafortunadamente, muchos clubes están construidos en terrenos que no ofrecen suficiente espacio para una verdadera elección de orientación. Entonces, si alguna vez pierdes un partido, verifica nuevamente hacia qué lado está tu cancha. Podría ser que estés en una desventaja injusta, o al menos puedes elegir echarle la culpa a eso. Astucia cónica El dispensador de agua de la oficina es el mejor lugar para enterarse de todos los chismes de la oficina. Pero lo que quizás no te des cuenta es que hay un secreto cotidiano aún más jugoso en tu mano. Si bien son fáciles de sostener, los vasos en forma de cono que se encuentran en los enfriadores de agua están diseñados específicamente para fomentar el consumo rápido de agua, ya que los vasos no se pueden colocar en superficies planas. Esto también evita que los empleados lleven vasos llenos de agua y los dejen en escritorios, donde podrían volcarse y derramarse sobre computadoras y otros equipos eléctricos. Pero la verdadera razón detrás de la forma cónica puede ser la sostenibilidad y el ahorro de dinero. Como los vasos para enfriar agua están diseñados para hacer de un solo uso, los vasos con forma de cono en realidad se desperdician menos, ya que requieren menos papel para su construcción en comparación con los vasos con forma normal. Y por lo tanto, también cuesta menos. Además, lo más importante de todo es que son un sombrero increíblemente elegante. Nuevo Mundo Para muchos chicos, afeitarse es un ritual diario esencial, pero la próxima vez que te enjabones, sabrás que hay un secreto cotidiano oculto que se te ha ido pasando sin problemas. Echa un vistazo. Si bien quizás te preguntes por qué hay un caprizón dentro de tu lata de gel de afeitar, no recomendaría probar un trago. Mientras que la espuma de afeitar se envasa en una lata de aerosol tradicional que contiene producto y gas mezclados, el gel de afeitar utiliza lo que se conoce como llenado de bolsa con válvula. En las latas con este último tipo de relleno, el producto se envasa en una bolsa de aluminio que se fija a la válvula. El espacio extra en la lata se llena con aire comprimido, que comprime la bolsa cada vez que presionas el gatillo en la parte superior de la lata. Apuesto a que nunca pensaste que podría haber tantas mecánicas dentro de un mentón suave. Secretos de los balones Con cientos de ligas nacionales, competiciones de copa y torneos internacionales que se celebran cada año, cada día se juegan innumerables partidos de fútbol profesional. Si eres uno de los 3.500 millones de aficionados de fútbol en todo el mundo, probablemente hayas perdido la cuenta de la cantidad de partidos que has visto. Pero nunca volverás a ver uno de la misma manera después de escuchar esto. Gracias al poder de la tecnología, el papel del árbitro se ha vuelto más preciso que nunca con la introducción de los sistemas de árbitro asistente de video en 2012. Pero ahora, un nuevo invento del fútbol se ha abierto camino en el campo y podría cambiar la cara del fútbol tal como lo conocemos. En 2022, la Copa del Mundo introdujo estos balones de fútbol recargables, especialmente diseñados para ayudar a los árbitros a tomar decisiones durante los partidos. Las bolas están equipadas con sensores electrónicos especiales suspendidos en su interior. Los sensores pueden enviar datos 50 veces por segundo al sistema VAR, para ayudar a determinar la posición precisa del balón y el punto de patada, lo que ayuda a detectar disputas de fuera de juego con mayor precisión para un juego más justo en general. ¿Es un poco ridículo que ahora los futbolistas profesionales necesitan cargar sus balones antes de jugar? Tal vez, pero honestamente, con la forma en la que se dirige el mundo, probablemente no pase mucho tiempo antes de que todos tengamos que enchufarnos a la pared para cargar la batería durante la noche. Así que tal vez deberíamos acostumbrarnos. ¿Qué opinas de nuestro último lote de secretos cotidianos? ¿Conoces alguno que nos hayamos perdido hasta ahora en la serie? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda la información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias! ¡Gracias!